Ha vuelto a salir el sol. Qué bien está la fresca, ¿eh? Aquí sí está divino. Es el momento de brillar. ¿Vamos o qué? Lúcete. Atrévete. Guillermo, ¿qué haces? Sorpréndenos. Tú tienes el mapa de la felicidad. Imagina el destino y haz el camino. Playa, montaña. Vamos a disfrutar como siempre. O mejor dicho, como nunca. Lo mejor está por venir. Este verano, Aragón TV.